Soy María de la Luz Rodríguez Morales, estoy a cargo de la Dirección General de Organización Agraria. Asesorar a los sujetos agrarios para el fortalecimiento de su organización social y económica. Generamos directrices a la estructura territorial, es decir, a los visitadores, abogados, jefes de residencia, representaciones de cuáles son las acciones o instrumentos para fortalecer la organización interna de los núcleos agrarios.